Hoy, uno de los fuertes programas de Televisa, da mucho de qué hablar por los escándalos en los que engloban a los presentadores y ahora es momento de conversar sobre la bella y carismática Natalia Tellez. La euforia se desató cuando el periodista Alex Caffey publicó su columna en El Heraldo de México, en la que brindó los pormenores sobre el cruel destino que persigue a la conductora Natalia Tellez, quien podría salir de Televisa en un futuro. El periodista señaló que en los siguientes días se determinará lo que ocurrirá con Natalia Tellez una vez que se presente ante los altos mandos de la empresa, buscando librarse de una que otra atadura en su vida, un hecho que permanece en el plano del rumor. De acuerdo con Alex Caffey, la conductora Natalia Tellez planea retirarse de la empresa Televisa para dirigirse a la compañía Amazon y no precisamente para repartir paquetes de casa en casa, sino estar en la plataforma digital. En la columna se externó que la piedra con la que se topa Natalia Tellez son los ejecutivos de San Ángel debido a que ellos toman las decisiones. Un dato que saltó a la vista del periodista fue que los altos mandos de Televisa recién regresaron de sus merecidas vacaciones por lo que eso influyó en la supuesta decisión de meter a Natalia Tellez en el programa Cuenta Meloya. Alex Caffey explicó que Natalia Tellez no tiene ganas de regresar al programa hoy tras justificar que en la emisión le trataron de hacer la vida imposible. Como forma de aclaración se revela que la información mostrada por Alex Caffey no refleja la realidad completa de Natalia Tellez por lo que será la propia artista la que rompa el silencio sobre su labor dentro de Televisa. Fotografía Instagram con información del Heraldo de México Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Fotografía Instagram con información de Televisa.com.